La Fiscalía materializó el embargo a un grupo de bienes del contratista Emilio Tapia en la investigación por el carrusel de la contratación de Bogotá. Según el vicefiscal José Fernando Perdomo, son 24 bienes entre casas, apartamentos y fincas y sociedades avaluadas en más de 41 mil millones de pesos. Gracias por ver el video.